Bienvenidos a tu cine clásico. Hoy les presentaré la biografía de una estrella del cine americano cuyo trabajo ha dejado una huella en la historia del cine. El mundo del cine ha sido hogar de muchas personalidades talentosas que han dedicado su vida a entretener a la audiencia. Desde sus primeros pasos en el mundo del cine ha cautivado al público con su actuación convincente y su habilidad para transmitir emociones complejas. A lo largo de su carrera ha trabajado en innumerables proyectos cinematográficos y ha demostrado sus talentos más versátiles para la industria. En esta biografía exploraremos su vida y su carrera, desde sus inicios hasta su éxito actual, examinando cómo se convirtió en una de las estrellas más destacadas de Hollywood. Si os gusta el vídeo no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Sin más preámbulo os dejo con el vídeo. Una actriz con talento y fantástica cantante que robó los corazones de todos los espectadores en la década de los 40, así como los de todos aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Esta seductora sirena, que aparecía casi siempre muy ligera de ropa, alcanzó la fama con las películas Road junto a Bing Crosby. No es un secreto, esta favorita de Hollywood era una de las mujeres más guapas que jamás pasó por la gran pantalla. Ella es la única e incomparable Dorothy Lamour. Su auténtico nombre era Mary Letta Dorothy Slayton y nació el 10 de diciembre de 1914 en Nueva Orleans, Louisiana. Después de ganar un concurso de belleza en 1931, se mudó a Chicago para buscar trabajo allí como cantante. No tardó en hacerlo y se convirtió en vocalista de la banda de Herbie Kay. Dorothy se enamoró del líder de la banda y los dos se casaron en 1935, aunque su matrimonio sólo duraría cuatro años. Además de trabajar para este grupo de música, Lamour cantaba en la radio junto a Eddie Dashing y Ruddy Bali. En 1930, Dorothy se trasladó a Hollywood y consiguió un papel en su primera película, una de las muchas chicas del coro de James Cagney en el musical Desfile de Candilejas. No aparecería en la gran pantalla de nuevo hasta 1936 en College Holiday. Ese mismo año hizo de mujer Terzán junto a Ray Milland en la producción de la Paramount de Jungle Princess. Fue con esta película con la que saltó a la fama y la que le hizo que posteriormente la llamaran para interpretar a los personajes más exóticos. Incluso los de dibujos animados se vestían con ese pareo, tan característico de sus personajes, e incluso la imitaban. En 1937, el director John Ford quiso contar con la presencia del amor en el papel de isleña para el clásico de aventuras, Huracán sobre la isla. John Hall daba vida al marido del personaje de Dorothy, un prisionero nativo encarcelado injustamente y cuyos repetidos intentos de fuga han provocado que su estancia en prisión se alargue muchos años más de lo que el juez dictó en la sentencia. La película fue un enorme éxito gracias a los fantásticos efectos especiales de las escenas de la tormenta. Y gracias igualmente al reparto muy selecto en el que se incluían las figuras de grandes actores como Mary Astor, C. Aubrey Smith, Thomas Mitchell y Raymond Macy. La Moore era ya por aquel entonces una de las mujeres más sexys del mundo y tan solo unos años después sería la estrella de grandes producciones. En el drama de 1939, Vidas heroicas, da vida a un estudiante de medicina que se enamora de uno de los compañeros de clase, John Howard. Este le pide a Dorothy que se case con él, lo que provoca el enfado del profesor Akin Tamirov, que piensa que los estudios de medicina y el amor entre alumnos no es compatible. Un año más tarde, Dorothy trabajó con Bob Hope y Bing Crosby en la comedia Ruta de Singapur. La película fue sorprendentemente todo un éxito y supuso el comienzo de una serie de películas road protagonizadas todas ellas por este trío. Dottie, siempre vestida con su tan característico pareo, sería el personaje más serio de los tres en este viaje alrededor del mundo. Road to Saint-Seabar, ambientada en África, fue la segunda película de esta serie y era una especie de sátira contra el resto de largometrajes sobre la jungla. Dorothy es un artista que consigue engañar y timar a Crosby y a Hope para que inviertan su dinero en un safari. Crosby sería quien haría que el amor se derritiera con sus canciones, pero esta sería la que le robaría el corazón a Bob. Ruta de Marruecos, realizada en el 42, está considerada la mejor película de las series road protagonizadas por el trío Hope, Crosby y Lamour. Hope y Crosby improvisaban siempre cada uno de sus diálogos constantemente, provocando las carcajadas en el público con sus numerosas bromas. Se trataba de una película que era una parodia del género de Arabian Nights. En ella Beam vende a Bob como esclavo, aunque éste acaba después prometiéndose con la princesa Doci. Lamour no sólo aparecía de forma regular en este tipo de películas, sino que también protagonizó otras como The Flitz Inn, en la que daba vida al personaje de la condesa de Swinland y con la que tuvo la oportunidad de cantar varias veces a lo largo de la trama, incluyendo la canción de I Remember You. Estaba claro que el ejército estadounidense nunca se olvidó de Dorothy. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pósters de Lamour eran casi los más famosos entre todos los soldados. También era una de las estrellas que participaba en programas de radio como Mail Call, en el que a menudo acudían los artistas que solicitaban los soldados. Durante la emisión de uno de ellos, Lamour interpretó la canción de I'm the secretary to the sultan. En el Frente Nacional, Dorothy cumplía con su deber patriótico viajando por todo el país vendiendo bonos de guerra. Fue increíblemente famosa durante estos viajes y al final consiguió recaudar unos 300 millones de dólares. A Bob Hope le gustó tanto haber trabajado con Dorothy en sus anteriores trabajos que la ofreció más papeles en sus propias películas. La película de 1943, Me Tenían Cubierto, fue un ejemplo de ello. Hope es un corresponsal de guerra que descubre y revela los secretos de una red de espionaje nazi y por supuesto en el transcurso se enamora de Dorothy. Ese mismo año Lamour protagonizó Raiding High, un musical ambientado en el lejano oeste y que también cuenta con el trabajo de Dick Powell y Victor Moore. Dorothy es un artista que viaja hasta el oeste para visitar a su padre, el dueño de una mina de plata en quiebra. Al principio Dorothy se enamora del joven dueño de un rancho pero acaba con uno de los trabajadores de la mina de su padre. En 1945 Lamour volvió a trabajar al lado de Howie Crosby para Road to Utopia, una película llena de acción y melodías que sitúa a esta banda en la época de la fiebre del oro de Klondik. Dottie es una cantante de salón que enamorará a este dúo. En 1947 Dorothy estuvo más ocupada que nunca. Una vez más la vimos junto a Bob Hope, esta vez en la divertidísima comedia de My Favorite Run It. Lamour encarna a una mujer que pasa por una época de grandes problemas en su vida y que contrata a un joven fotógrafo pensando que es un detective privado. Bob se enamora perdidamente de la guapísima Lamour, pero no deja de pensar que está un poco loca. Sin embargo Lamour está en su sano juicio y tanto ella como Hope son capturados por los despiadados malos. En el transcurso de la trama Bob es acusado de asesinato y está a punto de ser ejecutado cuando Dorothy le salva en el último momento. Una gran película totalmente distinta a las que acostumbrábamos a ver a ambos. El trío de las películas Road volvió ese mismo año, pero esta vez Road to Rio les llevó hacia el sur. Lamour también interpretó a un personaje secundario en Variety Girl, en la que igualmente aparecían casi todas las estrellas de la Paramount. Desafortunadamente, a medida que la década de los 40 se acercaba a su fin, la popularidad de Dorothy iba decreciendo y cada vez recibía menos ofertas de papeles. No obstante, se llegó a conseguir un importante y sofisticado personaje en una de las películas de Cecil B. de Mill, que ganó el Oscar a la Mejor Actriz en el 52. El mayor espectáculo del mundo. Este fantástico circo contaba con las actuaciones de importantes estrellas de la talla de Charlton Heston, Betty Hewton, Cornel Wilde y Jimmy Stewart. Lamour es una de las trapecistas. En 1952 también se estrenó Road to Valley. Donde una vez más pudimos ver al trío Crosby, Hope, Lamour. Era la única de las películas de esta serie que se realizaba a color y en la que Bob y Bean son buceadores de los mares del sur. Volvimos a ver a Dottie en Pareo, dando vida al personaje de una princesa cuyo cruel primo quiere aprovecharse de su pueblo. Las bromas y las risas fueron sensacionales, pero parecía que la chispa de este trío se iba apagando. Todos los productores de Hollywood no dejaron de ofrecerles tan solo papeles secundarios, aunque no únicamente a Lamour, sino también a Hope y a Crosby. Road to Valley sería la última película de Lamour en mucho tiempo, ya que cada vez le iban llegando menos ofertas. La estrella tuvo que centrarse en otros campos de la actuación y dedicarse entonces al teatro y a hacer números en diversos locales. En 1962, Bob y Bean trataron de recuperar la magia de las road movies por última vez con Dos frescos en órbita, pero solo se trató de una mala versión de sus anteriores éxitos. Considerada demasiado mayor para el papel de protagonista, Lamour desempeñaba uno de los papeles secundarios. El papel de protagonista se quedó en manos de Joan Collins. En 1964, Lamour volvió a aparecer tan solo en determinadas escenas y como actriz secundaria en Fiesta de Pijamas. Dependienta de una tienda de ropa, Dorothy aparece en pantalla el tiempo suficiente como para destacar con su numerito de Where did I go wrong? Durante los 60 y 70, Dorothy Lamour tan solo se dedicó al cine para televisión y algunos anuncios. En 1976 trabajó para el thriller de la tele Death at Love House. Robert Wagner y Kate Jackson protagonizaron esta película dando vida a un matrimonio, ambos escritores, que está haciendo una investigación sobre una misteriosa actriz del pasado llamada Lorna Love. Lamour es quien encarna a la antigua enemiga de Love y tiene toda clase de recuerdos, aunque no precisamente bonitos, sobre su rival. Ese año Dorothy se unió a un fantástico reparto en la famosa película One Tong Tong, de Dog Who Save Hollywood. Su última película fue en 1987, la segunda parte de una antología de terror, Creep Show 2. Un final poco digno para una trayectoria tan brillante y respetada como la suya. Stephen King y George Romero han conjuntado un nuevo show Creep Show, solo para ti. Dorothy Lamour murió el 22 de septiembre de 1996. Sus sexys pareos sumados a su exótica apariencia y a su largo y precioso cabello, la convirtieron en una auténtica estrella. Una actriz y cantante con talento que nos ha dejado un gran legado de impresionantes trabajos, desde dramas hasta los más divertidos musicales. Como acompañante de Crosby y Hope, que ayudó a ambos actores a realizar una de las series de comedias más queridas en la historia del cine. Por eso Hollywood siempre recordará a Dorothy Lamour.